Señor papá Francisco, muchísimas gracias por hacer realidad este sueño de los chicos. Este fue un largo silencio porque tienen muchas cosas por contar, muchas cosas por decirte, por abrir sus corazones. Y como vos decís y has dicho muchas veces, hay que transformar los muros en puentes y para eso es la educación. Se ríen. Se ríen. Se ríen. Hay un poquito de demora. Y bueno, queremos presentarte, ellos mismos se van a ir presentando, ellos representan a muchos de sus compañeros que los han elegido para este momento, han trabajado mucho con la metodología de la participación ciudadana y bueno, los chicos de Nueva York han tenido una colaboración enorme y muy profesional del equipo de UNICEF y que han trabajado en todo, sus voluntarios, bueno, Anthony Lais, a todos. y también han acompañado a los chicos de La Habana, Martín Uterquín Jr. y todas sus organizaciones. Así que queremos agradecerle a ambos ministerios de educación porque han hecho todo un esfuerzo enorme, igual que todo el pliegue técnico para hacer realidad este puente. Así que bueno, muchísimas gracias y chicos, bueno, después de este largo silencio y estas ganas que tenían de espera, le voy a proponer a Paul de Estados Unidos, de Nueva York, que le cuente al Papa Francisco cómo fue la metodología, cómo trabajaron, qué hicieron. Bueno, nosotros colaboramos juntos para compartir nuestras experiencias y también para dar nuestras propias experiencias de primera vista porque todos venimos de diferentes culturas, diferentes religiones y cómo nosotros en común tenemos y vemos muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Y vemos muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Y sobre qué problemas han hablado ustedes? Hablamos de la pobreza, hablamos del medio ambiente, hemos hablado de cómo mantener una relación más, que es más, donde la juventud sabe de lo que está pasando alrededor del mundo y no estar tan ignorante al cambio. Y Jesús, en La Habana, en Cuba, ¿qué problemáticas trabajaron? Sí, primero que todo, muy buenas tardes desde aquí, desde La Habana, tanto para nuestros compañeros que nos ven desde el lado de allá, desde Nueva York, y para usted, hermano, durante el día de ayer estuvimos trabajando en un taller, una treintena de jóvenes de casi todo el país, convocados por la Red de Educadores Populares y la Red Ecuménica Fe por Cuba, convocados por el Centro Memorial Martin Luther King, y estuvimos, a partir de una mística que estuvo en diálogo con un texto publicado por usted, donde el grupo fue poniendo diversas problemáticas desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, que globalmente está afectando hoy en día a nuestro planeta, y dentro de ellas se encuentran problemas con especies de la biodiversidad, problemas de contaminación ambiental, también se encuentran otros problemas como la guerra, como la pobreza, la desigualdad a nivel mundial, y entonces expusimos nuestras opiniones a partir de estas problemáticas, cómo se ven desde el punto de vista global y en particular en lo local. ¿Cómo se ven desde el punto de vista global y en particular en lo local? Jason, ¿qué le propones al Papa? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, mi nombre es Jason. Mi nombre es Jason. Primero que nada, muchas gracias por este momento para hablar con usted y para manifestar nuestras preocupaciones y nuestros intereses. Yo voy a hablar del ambiente, que es un tema que nos preocupa mucho, especialmente para los jóvenes, no solo porque este es nuestro futuro, porque también es un tema global, y las acciones de una compañía, de un país, afectan no solo el bienestar de ese país o de esa gente o de todo el mundo. Entonces tenemos que ver esta tarea como un proyecto global. Este momento es esencialmente un momento clave para el medio ambiente. La ciudad de Nueva York es la sede con la ONU, la Asamblea General de la ONU. Así que también tenemos la reunión de la ONU. Así que como jóvenes quisiéramos preguntarle, ¿cómo podemos ayudar como jóvenes a generar un impacto y cómo? ¿Cómo los jóvenes en el mundo pueden ayudar al medio ambiente y al proyecto global? No entendí la pregunta. ¿Cómo pueden los jóvenes colaborar con el medio ambiente? Es una de las cosas que hay que empezar desde la juventud. Hacerse cargo del cuidado del medio ambiente. El medio ambiente en este momento forma parte de los excluidos. Está gritando que le prestemos atención, que lo cuidemos. Entonces, ¿cómo un joven puede hacerse cargo del medio ambiente? Primero de todo, viendo los problemas que pasan. En tu barrio, en tu ciudad, en tu nación. ¿Qué problemas del medio ambiente existen? O cuando lees las noticias, por ejemplo, el oso polar en Alaska se tuvo que ir más arriba todavía. ¿Por qué? Porque empieza la disolución de los glaciares. Darse cuenta que hay problemas graves, pero también hay problemas pequeños. En la encíclica hay varias cositas que podemos hacer. Indicaciones. Por ejemplo, usar siempre material biodegradable. Ustedes saben que una bolsa de plástico que no es biodegradable se queda allí por milenios. Y eso hace daño al medio ambiente. Usar todas las cosas biodegradables. Si trabajan en el campo, en la huerta, los jóvenes, darse cuenta que el monocultivo hace daño a la tierra. El cultivo tiene que ir variando según los años para que la tierra se reponga, se rehaga. O sea, buscar maneras concretas que ustedes puedan hacer. El derroche de papel. Es impresionante. El derroche de electricidad. Eso obliga a las usinas a utilizar medios de fabricación de electricidad que envician el medio ambiente. Cuidar la casa común. El medio ambiente es la casa común. Hablando con una persona que conoce esto hace un tiempo, yo le decía, sí, tenemos que tomar decisiones para las generaciones que van a seguir, para nuestros hijos. Y me contestó, si las cosas siguen así, yo me pregunto, ¿habrá nuevas generaciones? El problema es grave. Tomar conciencia. Tomar conciencia. En el Océano Pacífico, por ejemplo, islas del Océano Pacífico, incluso que son estados independientes, que son estados independientes. Entonces, en 20 años, si siguen así las cosas, no van a existir. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Lo poquito que yo haga. Pero es poquito, más poquito, más poquito, más poquito. Sumar la voluntad de salvar nuestra casa común. Y les cuento, Papa Francisco, que Lisset me llegó a mí, al oído, que estuvieron debatiendo, también charlando, acerca del liderazgo, de los cambios y la necesidad del liderazgo. Y creo que hablaron algo de tu liderazgo, del liderazgo del Papa Francisco. Vamos a ver si se animan ahora a contarlo. Lisset, te escuchamos. Hola. Sí, hola. Estuvimos hablando acerca también de su liderazgo y lo vemos como un liderazgo profético que anuncia, que denuncia y que también sirve de ejemplo y sirve de guía, no solo para los católicos y también para otras religiones, pero también para los gobiernos, para algunas personas que están apoyando el bienestar social. Pero hicimos énfasis en la cuestión del evangelio como anunciador de buenas noticias, también como denuncia a las cosas que están pasando referente al medio ambiente. Al medio ambiente. Mira, yo solamente te digo una cosa. Un líder es buen líder si es capaz de hacer surgir entre los jóvenes otros líderes. si un líder quiere ser líder él solo es un tirano. O sea, el verdadero liderazgo es fecundo y cada uno de ustedes, cada uno de ustedes tiene la semilla del liderazgo adentro. Háganla crecer. Sean líderes en lo que le toca ser líderes. líderes de pensamiento, líderes de acción, líderes de alegría, líderes de esperanza, líderes de construcción de un mundo mejor. Ese es el camino para ustedes. Pero la semilla la tienen ustedes. Los liderazgos únicos hoy son y mañana no son. si no siembran liderazgos en los demás no sirven. Son dictadores. Yo no tengo ganas de ser dictador. Por eso me gusta sembrar. No sé. gracias. Se ríen. Están emocionados un poco Francisco. Y además le cuento Papa Francisco que ellos se presentaron también con ahí llega la risa con fotos. Elegían fotos que representaban para ellos no solamente lo que ellos sentían sino como ellos veían el mundo. y le voy a pedir si se anima a Edi que nos cuente a Edi perdón que nos cuente qué foto eligió y por qué. Yo escogí esta fotografía es de un árbol que está muerto y aquí en este punto aquí hay un pajarito que está en este árbol y para mí me recuerda la salud mental temas relacionados con la salud mental también hay otra fotografía de un hombre en un cuarto solo y ese hombre estaba más aislado del mundo que este árbol e incluso este árbol muerto podría dar vida podría dar un sitio para este pájaro. Hay un aislamiento y una conexión entre árbol entre este árbol y el pajarito el árbol está muerto el pájaro vivo Sí, en la foto el árbol está muerto el pájaro está vivo ese pájaro tiene necesidad de aquí a unos meses de hacer un nido para poner los huevos y tener pajaritos pero si el árbol está muerto ¿cómo va a poder hacer su nido? Así es cuando no se cuida el ambiente una muerte trae otra muerte una muerte trae otra muerte y entonces en vez de sembrar crecimiento en vez de sembrar esperanza sembramos muerte el camino es al revés cuidar la vida y una vida trae otra vida la imagen la foto más linda sería un árbol vivo y un pajarito vivo así estamos nosotros ahora parte de la humanidad está muriendo pero muere sola y hace morir a otros no deja que otros vivan es muy significativa la foto la foto que vos elegiste gracias gracias Iri y Ramón Ramón desde La Habana ¿quiere que ese gesto que nos propuso Escolas que fue plantar el olivo? cada uno fue depositando con un poco de tierra un compromiso que hacía algunos de continuar sus proyectos del medio ambiente otros de iniciar nuevas nuevas acciones de sanear un litoral recoger desechos ayudar más al reciclaje también pequeñas cosas que podemos hacer en nuestras casas como ahorrar energía como ahorrar agua como contribuir a que otros también protejan el medio ambiente pero padres sobre todo queremos pedirles como jóvenes como cubanos como cristianos unirnos a una oración para que los pobres los que son excluidos encuentren usted un defensor justo eso le pedimos que defienda a los pobres a los excluidos y como parte de esa defensa queremos pedirle padre que el apoyo que usted ha dado para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos también ayude a que por fin se levante el bloqueo que sea el paso hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eso le pedimos padre que no olvide nunca a los pobres y a los excluidos aleluya 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 no voy a hacer lo posible todo para no olvidar construir puentes o desbloquear para que haya comunicación para que la comunicación dé lugar a la amistad una de las cosas más lindas es la amistad social eso es lo que a mí me gustaría que ustedes lograran la amistad social linda vos querías decir algo al Papa Francisco sí quería dar primeramente gracias a Dios solo quisiera hablar de educación sí y me gustaría hablar sobre educación y estaba pensando que muchas personas en nuestra era en nuestro país y en otras naciones no tienen oportunidades similares a las que tenemos por ejemplo incluso en las ciudades hay muchas personas pobres que no tienen acceso a educación superior y no tienen la capacidad financiera para mejorar sus vidas entonces están envueltos en un ciclo de pobreza donde las familias no tienen respaldo de sus familias o de su gobierno entonces le quisiera preguntar santo padre ¿cómo cree usted que el gobierno y las familias y los colegios podrían ayudar a mejorar esta situación? la educación es uno de los derechos humanos un niño tiene derecho a ser amado un niño tiene derecho derecho humano a jugar un niño tiene derecho a aprender aprender a sonreír un niño tiene derecho a la educación y así podemos seguir enumerando los derechos creo que estamos en un momento de crisis en el mundo sobre la educación vos pensás la cantidad de niños que en los países que están en guerra en este momento no tienen educación miles y miles de niños pensá en los miles y miles de niños excluidos de la posibilidad de la educación es un desafío es un desafío que hay que enfrentar y tenemos que empezar nosotros educarnos entre nosotros el servicio de educarnos no esperar hasta que los estados se pongan de acuerdo o los gobiernos se pongan de acuerdo pasarán muchos años porque es difícil el pacto educativo está roto educarnos entre nosotros ¿cuántos chicos de la edad de ustedes cuántos chicos y chicas van los fines de semana día feriado a educar a dar clases a otros a enseñarles es un derecho humano la educación un pueblo que no es educado o por la guerra o por todas las razones que hay para no poder tener educación es un pueblo que decae 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 incluso puede caer hasta hasta el nivel de los instintos así que ustedes si quieren hacer algo organícense para ayudar a los gobiernos a los estados a educar a los chicos que no tienen acceso directo a la educación un niño tiene derecho a jugar y parte de la educación es enseñar a jugar a los chicos porque uno aprende a ser social en el juego uno aprende la alegría de la vida comprometanse con la educación de los chicos la educación es un derecho humano Papa Francisco es muy loco todo esto porque Pranaf no, no no lo que usted dice sino lo que estamos viviendo aquí porque Pranaf hablaba así por lo menos me lo comentaron de que los chicos recuperen la experiencia del juego el derecho a jugar Pranaf ¿es así? Sí Papa Francisco quiero hablar de eso también el hecho de que todos los niños tienen derecho a jugar y disfrutar la vida ver distintos aspectos de la vida y divertirse en muchos países de naciones en desarrollo los niños no tienen esta oportunidad no porque no tienen el tiempo porque sus padres no quisieran o algo así es porque es una razón muy básica en el sentido que no pueden costear algunos de las las pelotas de básquet de fútbol e ir al campo no tienen esa oportunidad por las condiciones en las que viven y la pobreza y es un tema muy importante en muchos de estos países que me parece que debe ser resuelto por nuestros líderes mundiales por lo tanto quisiera saber lo que usted piensa de lo que se puede hacer para que esto cambie primero que nada y en segundo lugar hablando a los derechos de los niños quiero hablar del punto de los medicamentos y el acceso a algunos de estos medicamentos porque 17 mil niños mueren menores de 5 años y son enfermedades que se podrían evitar cuando 17 mil niños no tienen sus vacunas de malaria o sus vacunas de polio eso realmente no me cae bien en mi corazón y en mis amigos así que santo padre que podemos hacer para remediar este tema derecho a jugar derecho a la alegría derecho a sonreír te cuento una sola cosa esta mañana recibí un grupo de jóvenes un joven era de un país de guerra y me regaló esto esto es un proyectil de los que caen continuamente en su ciudad y los chicos para sobrevivir tienen que estar encerrados en su casa no tienen derecho a jugar hay otros sitios donde el niño no tiene derecho a jugar simplemente porque vive la angustia del hambre de la soledad de la calle ¿vos sabés cuántos chicos viven en la calle? nosotros nosotros hemos millones perdido la noción de la cantidad de chicos que no tienen la alegría del juego o por la guerra o por la pobreza o porque viven en la calle y esos chicos que no saben comunicarse con la alegría del juego son presa de los tratantes los usan para la delincuencia juvenil para el robo para la droga para la prostitución y para tantas otras cosas quizás la mejor manera de empezar a educar a los chicos es darle la posibilidad de que puedan jugar acuérdense de este proyectil cientos de chicos escondidos sin poder jugar para no ser muertos y Papa Francisco me permite el proyectil chicos vamos a hacer un nuevo milagro que es que este proyectil lo podamos enterrar lo podamos enterrar en este árbol acá lo estamos enterrando chicos este proyectil este proyectil lo estamos enterrando aquí en este árbol que que plantó el Papa Francisco por la unidad de todas las religiones abrámicas por la unidad de todos los cultos y de la humanidad toda este olivo que tiene vida y que representa el encuentro y la paz este olivo que ustedes plantaron chicos en La Habana y en Nueva York por eso ahora lo vamos a invitar al Papa Francisco a que con esta tierra de Roma con esta nuestra tierra pueda plantar simbólicamente este olivo y enterrar el proyectil como signo y enterrar este proyectil como signo de que queremos plantar la vida y le pedimos también a a todo el equipo de la CNN de 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 escolas de UNICEF de Martín Luterquin a todo a todo el equipo que pueda acompañarnos en esta plantación chicos a ustedes a sus comunidades a sus familias a los ministerios de educación que hicieron posible este milagro para enterrar este proyectil y que haya vida un gusto haber pasado este rato con ustedes sigan adelante no tengan miedo no tengan miedo el miedo paraliza ustedes muévanse tantas cosas hay que hacer en las manos de ustedes está el futuro ahí está llévenlo adelante que Dios los bendiga y cada uno desde su confesión religiosa le pido que reze por mí gracias gracias aplausos aplausos aplausos